Esto ha surgido de la reunión entre todas las instituciones, entre bomberos, parques nacionales, escuelas superiores argentinas y rescates, gente también que en su primer momento de la policía, que también estuvo colaborando mucho con nosotros, y hemos llegado a determinar que la necesidad por el tema del cambio climático es enorme. Lo frío que estamos viviendo en estos momentos históricos son temperaturas realmente bajas. Bueno, hemos decidido largar una campaña que la autodenominamos Abrazo Solidario, y bueno, nos pusimos en campaña a recibir donaciones, ropa de abrigo, todo tipo de ropa, calzado, acolchados, colchones, todo tipo de, digamos, de ropa que pueda ser de abrigo para la gente que necesita, ¿no? ¿Están juntando en algún lugar determinado o cuándo van a entregar esto? Sí, acá se ha decidido, siempre digo yo, entre todas las instituciones, en la comisión esta, que en el cuartel de bomberos voluntarios, digamos que son la gente que más nos identifica acá en la comunidad, para albergar las donaciones. Es así que nos juntamos cada dos o tres días para clasificar la ropa. Nosotros tenemos una guardia de 24 horas, entonces a cualquier hora nosotros lo recibimos, lo anotamos, el que nos quiera dar el nombre nos da y el que no, no. Y todo es bienvenido, todo es bienvenido mientras la comunidad colabore con nosotros, y están los chicos que siempre están dispuestos a salir, a entregar, a clasificar. Está bien, y aquel que necesite, ¿cómo hay que hacer? ¿Tiene que venir para acá o ustedes van indirectamente? Nosotros vamos, nosotros entregamos a cada uno, nosotros entregamos a cada uno de los chicos, no le damos al referente, le damos a los chicos en la mano. ¡Gracias!